Unos astrónomos que están estudiando una estrella cercana afirman haber encontrado el primer planeta potencialmente habitable. Se trata probablemente de un lugar rocoso con atmósfera, regiones templadas y lo más importante, agua líquida, la cual se considera imprescindible para la vida tal cual la conocemos. De otros exoplanetas se ha dicho que eran parecidos a la Tierra, pero el astrónomo Paul Butler asegura que este sí de verdad es el primer planeta Ricitos de Oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Orbitando alrededor de la estrella enana roja Gliese 581 aproximadamente cada 37 días, el nuevo planeta llamado Gliese 581G tiene el tamaño justo y está a la distancia adecuada de su estrella para tener agua líquida en su superficie, ha añadido Butler del Instituto Carnegie para la Ciencia de Washington D.C. durante una rueda de prensa por internet. Situada a unos 20 años luz de la Tierra, Gliese 581 se encuentra entre las 100 estrellas más cercanas a nosotros. Los científicos ya han detectado 6 planetas en órbita alrededor de esta enana roja, lo que convierte a Gliese 581 en el centro del sistema planetario más grande conocido fuera de nuestro sistema solar. Posiblemente esta estrella ha inspirado también el mayor número de titulares sobre planetas habitables. Para empezar, en 2007 se anunció que el planeta Gliese 581C era potencialmente habitable, pero posteriormente se supo que su órbita está demasiado cerca de la estrella, por lo que el planeta es demasiado caluroso para acoger seres vivos. Se cree que otro planeta, Gliese 581D, orbita en el extremo frío de la zona habitable. Aunque Gliese 581D podría albergar vida, el planeta necesitaría una atmósfera gruesa con un fuerte efecto invernadero para calentarse hasta alcanzar niveles de habitabilidad. Estos dos planetas, del cual hablamos anteriormente, están muy cerca de ser habitables, pero no lo son. Lo que diferencia a este nuevo planeta es que está justo entre los dos, en el mismo sistema, ha señalado en rueda de prensa Steve Fock, profesor de astronomía y astrofísica de la Universidad de California. Unas tres veces más grande que la Tierra, el planeta recientemente descubierto presenta acoplamiento de marea con respecto a su estrella, lo que significa que una cara siempre está iluminada y la otra nunca. Los alienígenas, si existen, es probable que se encuentren en la línea entre la luz y la sombra, una zona templada conocida como Terminador, en inglés Terminator, han comentado los científicos. Si nos imaginamos la vista desde el Terminator, ha señalado Buck, básicamente ves una estrella estática en el horizonte, ves una puesta de sol o un amanecer eternos, según si eres un optimista o un pesimista. El descubrimiento de Gliese 581G se basa en 11 años de observaciones, principalmente del Observatorio WM Keck de Hawái. Los datos permitieron a los científicos detectar la oscilación en la órbita de una estrella, provocada por la influencia gravitacional de un planeta en órbita, técnica conocida como velocidad radial. Dada la relativa facilidad con la que se ha encontrado este planeta, entre el 10 y el 20% de todas las estrellas pueden tener planetas potencialmente habitables, ha señalado el profesor Buck en una rueda de prensa. Podría haber decenas de miles de millones de estos sistemas en nuestra propia galaxia. Muchos de los planetas habitables generalmente son parecidos a la Tierra o por lo menos aparentan serlo. Sin embargo, es evidente que la vida a base de carbono o con las características de la biología terrestre no son las únicas formas de encontrar vida. Es muy posible que algunas de las lunas de Saturno o Júpiter, por ejemplo, tengan vida a base de otros tipos de elementos que son más abundantes en el mundo en cuestión. Lo interesante es desarrollar instrumentos cada vez más eficientes a la hora de profundizar los estudios sobre un planeta o cualquier cuerpo en el espacio. Imaginen poder detectar una silueta más nítida y detallada de la geografía de un planeta lejano sin necesidad de enviar sondas. Suena un poco difícil conseguirlo porque obviamente las limitaciones tecnológicas son enormes para la astronomía específicamente, pero a medida que vayamos avanzando estoy seguro de que nos cansaremos de descubrir seres vivos de otros mundos y obviamente también seres inteligentes. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que obviamente les haya sido útil el material. Me despido cordialmente de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.